La Convención Constitucional de Chile se encamina a discutir a partir del martes los artículos de una nueva Carta Magna. En sus primeros seis meses de trabajo, la Convención se dedicó a construir una institucionalidad desde cero. Además, tanto los ciudadanos como los 155 constituyentes han podido presentar propuestas que serán debatidas a partir del 4 de enero. Que la Convención Constitucional está en pie, está funcionando, están todas sus instituciones internas plenamente conformadas, las comisiones temáticas que están revisando el nuevo texto de la Constitución, ciertamente, pero también toda la orgánica interna necesaria para que la Convención Constitucional funcione. La Convención tiene nueve meses que podrían prorrogarse hasta un año para completar su cometido, y sus integrantes creen que en pocos meses más tendrán un borrador de nueva Constitución. Por lo tanto, yo creo que hay buenas razones para pensar que vamos a llegar al mes de junio con un borrador de nueva Constitución plenamente redactado. La nueva Carta Magna, que sustituirá la aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet, debe ser plebiscitada este año. La Convención fue convocada tras las protestas sociales de 2019, cuando multitudes tomaron las calles chilenas, reivindicando un nuevo modelo de Estado que garantizase la salud pública, la educación universal de calidad y una mejora de las pensiones.